Que fácil es decir adiós Como dijiste tú, como dijiste tú Todo, todo terminó Un adiós pasó y todo acabó Hoy te vas como la primavera Y en fin, un invierno se queda Hoy te vas como el ave que pasa Sin pensar que será del mañana Fue así es decir amor Cuando no estabas tú Cuando no estaba yo Todo, todo terminó Un adiós pasó y todo acabó Hoy te vas como la primavera Y en fin, un invierno se queda Hoy te vas como el ave que pasa Sin pensar que será del mañana Hoy te vas como la primavera Y en fin, un invierno se queda Hoy te vas como el ave que pasa Sin pensar que será del mañana Hoy te vas como la primavera Y en fin, un invierno se queda Hoy te vas como el ave que pasa Y en fin, un invierno se queda Hoy te vas como la primavera